Hola papás de osos, me da mucho gusto saludarlos y aprovecho esta ocasión para poderlos invitar a nuestra segunda sesión del cafecito emocional con el tema lo que otros ven en ti no lo ven en nadie más. Recuerden que es momento para disfrutar en familia, es momento para nosotros y también los invito a que tengan su bebida favorita y la disfrutemos. Así es que no olviden la cita el próximo martes 9 de marzo a la 1.30 de la tarde por nuestro auditorio Zoom. Los espero, no falten, nos vemos pronto. Bye.